Recompensa Yo tengo la cama sonada En el mueble terrado En toro loao En la posede Ahí allí Se fueron las mujeres 8 Mira como corre cada vez que venga Pepe Así no, con la boca, con la boca cagar y dicen Super pepper head 15 Boya nina pepe 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 fe pepe Moreno continúa Aqui la menor esta desacana Se sabe to lo puerto sueteme el otro no El fuel turnit st y y Y yo tenía un ladito, pero me lo cambiaron por gano, a mí a mí no me desfugaron, que a mí no me gusta ese gano. Y yo tenía un ladito, pero me lo cambiaron por gano, a mí a mí no me desfugaron, que a mí no me gusta ese gano. Que tú quieres un té, que tú quieres un mango, a mí no me hable de eso que esa vaina me la hago, eso es mucho más feo que la palabra al tobago. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambiaron por gano, que a mí no me desfugaron, que a mí no me desfugaron, que a mí no me gusta ese gano. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambiaron por gano, para que a mí no me desfugaron, que a mí no me gusta ese gano. Oye, me ha desagado, me deje un gallo homo, si no ha arribado un plato, en la calle me he pegado cada rato. Ahora yo me arrebato, pero cuando gato amando, así que escucha el carajito, si usted consigue un té, nace lo alto, si quito. Pero no tengo que un gato, que eso no lo necesito, si lo pongo a los bolitos y el de cero de tus gano, porque lo quiere chiquito. Chiquito, chiquito, oye lo que dice, oye, oye, dice. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambiaron por gano, a mí a mí no me desfugaron, que a mí no me gusta ese gano, que yo quiero un sapito. G, los vivió en la casa, DJ, vamos allá. ¿Quién se atreve a bailar el sapito de la misma madre? ¿Qué es lo que va a bailar? 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 Y yo tenía un ladito, pero me lo cambió por maco, a mí a mí no me dejó jalo, que a mí no me gusta ese arro. Y yo tenía un ladito, pero me lo cambió por maco, a mí a mí no me dejó jalo, que a mí no me gusta ese arro. Que no quiero, que no quiero un maco, a mí no me agradece a que esa vaina me la hago. Yo soy mucho más feo que la palabra de Tobacco, pero que ya de los cuatro me... Pero me lo cambió por maco, a mí a mí no me dejó gubaco, que a mí no me gusta ese arro. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambié por maco, a mí no me gusta ese arro. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambió por maco, a mí no me gusta ese arro. mira la straightforward yo quiero vamos a empezar por aquí buena mira qué bonitas mira Una morenita con toda vaina Con todos los ojos, mira Ahí mi madre, un pelo rizado Y el suagro bacano No bulto Echa pa' acá ¿Cómo lo te llamo? Brenda Mira Brenda que rubia con que suagro Cuerpo bacano Con su bómpel a todo Pinto, sonó un maco A por la vaina Dale pa' acá, man chula ¿Cómo lo te llamo? Esti 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 monumento Mira, mira, mira Toda naiva Echa pa' acá, mamá chula ¿Cómo lo te llamo? Yuli Yuli está Pa' chuparse los dedos Y la insuperable la mamá Mira y me dice No te apures Gracias, mamá Ay, qué rubio Mira más grande que yo No te llamo Ojo 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 No te llamo ¿Cómo? Belén Esteve Belén Esteve Yo soy casado Otro traguito A nombre de Belén Nada, gracias, mamá chula Pa' quedarte cansado Un besito a hacer ganas cada uno Un besito Tú lo sabes, loquillo Pienso saber tomen yo así Joga, cállate la boca Que esto no lleva a coro Porque esto es una vaina loca No se llamo a ser millonario Esto es como Gama el moro Y como a ti Te gustó Vamos a soltar Shaloh K ¿Cómo lo que lo que? Sí Vamos a ver lo que Sí Ajá Vamos a ver lo que se lo sabe Lo que se lo sabe Lo que se lo sabe Lo va a cantar Lo que no creo que Es insuperable Echándome pa' el Tú lo sabes Porque estoy sumando A chico Para el punto rojo La buena Y de que no te haga Esto te toma La buena ¿Qué es lo que? Bueno, miro se está solando Un besito Acá de sí Ego siempre Un chico Supera Ahora En este tipo Me va a curar De los famosos Los pesados Me hago toda la mesa Recordando un par de gente Pa' lo que es súper de andesio Tiene casa Mientras que el pueblo Iglesia No tiene el vice Es mi mano de gasolina Y entre mí Y si el bus Ya que mi luz Yo me hago la hueva Y si el gas cruz Tú te curas Porque te gusta el bar La gente que está pidiendo Mi mamá te leo Un secreto Pa' ver Pa' la gente que viste duro DJ Suélteme a eso Pa' ver que lo ve Esto es para la gente V.I.P ¿Qué le importa? Yo me tiro pal party Me tiro de party Que me maquina Veniendo me ofiena Y se estoy echando como Cali Con un perfume duro Que no me toca bali Conteando con mi flow Que le dice Ferry Deli Marca de distrada Y giriendo en el vestido Pa' el palomo de la entrada Con un olento oscuro Que se hace malgaprada Pa' ni saludar La gente que no me agrada Yo ando con mi mujerón Quisando en mi pantalón Corre algo de amante Y altera a Louis Vuitton Las mujeres se me pegan Le dice Cuchi Cuchi Me cunda tu gordito Y tu tenis cuchi Cuando me da la gana Saludo todo pana Con unos espajueros Dos, tres, cabana Si hablamos de frontera Amiga que me gana Que no puede ninguno Como el libro de doña Ana Mucho, mucho más crítica Porque se de moda Se dan sofocando Levarse una escoda No me hablen de marca Porque la tengo toda Y le guarda su titua A tu el que le joda Mucho, mucho más crítica Porque se de moda Se dan sofocando Levarse una escoda No me hablen de marca Porque la tengo toda Y le guarda su titua A tu el que le joda Siempre yo ando con el cromo O si no con el tani Y trandome un punto Con mi Giorgio Armani Y un perfume duro Que no me ha mani Yo siempre me releito Mirando a mi mujer Con una pinta Toma y tú Pero cualquier Zapatillo fina Y tralón Y a chanel Mami chula Damos por Que si tú estás bebiendo Te me tiro como un gol Que tú eres pacho Que el muchacho Se da de error Porque en esta vaina Yo soy el mejor A propósito Te pundo mi dedo Y me voy a comer Telecor Te pundo mi dedo Te pundo mi dedo